La reflexión de hoy se encuentra en Primera de Corintios 12.27 Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular Quita un eslabón y la cadena se romperá Saca del juego a un jugador y el partido probablemente se perderá Elimina el microchip de la computadora de a bordo de un planco móvil y este dejará de funcionar ¿Cuál es la lección que se debe aprender de todo esto? Que todos esos componentes son imprescindibles Trasplantando eso a la esfera humana la lección es que nos necesitamos unos a otros El poeta inglés John Donne dijo lo siguiente Nadie es una isla Como creación única que eres, también tú eres importante y desempeñas un papel grande para Dios en este mundo Para que tu vida sea útil, sé tú mismo una aportación, un beneficio Hay mucha sabiduría en que reconozcas la conveniencia de apoyarte en otras personas Y más aún en que tengas la disposición de ser un apoyo para los demás Sé lo suficientemente generoso para dar, sé también lo suficientemente humilde para recibir Sé honesto para confesar tus faltas y estate siempre dispuesto a perdonar los yerros de tus semejantes El amor y la aceptación, la tolerancia y la comprensión, el entendimiento y la paciencia No son elementos opcionales en la vida del cristiano Tú mejor que nadie sabes que necesitas todo eso de los demás cuando las cosas no marchan bien en tu vida Por eso mismo es la voluntad de Dios que tú y yo manifestemos estas virtudes en nuestro trato con todos Deléitate en servir y en ayudar a otros Mira con admiración las cosas buenas que tiene cada cual y gózate hablando bien de los demás Sé paciente cuando te encuentres en situaciones difíciles Ora constantemente cuando los hijos de Dios tengan necesidades Sé tú la mano de Dios para fortalecerlos y ayudarlos Recuerda hoy que nadie ha sido creado para vivir de una manera independiente Nos necesitamos unos a otros Deja de vivir separado de los demás Aprende a vivir junto a tus hermanos